para ahí lo vos cuando quisiste ir a aprender a manejar cuando quisiste aprender a manejar que hiciste y a dónde fuiste a dónde es hombre vos sos hombre porque te voy a andar presionando si fueron para méxico yo dije ahorita que van a aprovechar le dije a él me da chance de ir así ya tenés la fecha si ya la tengo a andar de lunes a viernes le dio de una a cuatro y yo fue que fui a cuando a veces fíjese que no es bueno entonces entonces juan la pregunta es que está haciendo aquí todavía si quizás quizás lo que te salvó un poquito es por cuando fue el chelito que de todo modo pues iba que en el trabajo a veces faltan hombres para hacer cualquier cosita pero ni para eso nada y lo está quejando de juan que cuando trabajan no le da nada y le dice la cartela y usted por qué habla si ustedes no le dan a la pey también para trabajar este giro antes era responsable y le venía como faltando ocho minutos y ahora un minuto ahora viene un minuto después de la hora es un gran pleito conmigo porque yo le dije donde está ese hombre trabajador responsable con eso talía pero pero yo o sea ya no se pone activa sino que ahora es ciega aquí me está en un hoy en el ponida la cola así así ya el hoy en el aceite muerta venía porque yo fui que te dije desde que has entrado al canal es el único día que te he visto trabajado porque me dijo mira me dijo aquí el canal no te entra como trabajador medio porque aquí vamos bajar el ritmo y lo echan de ver si quiere que trabaje y eso yo no me lo esperaba decirlo porque hay y lo que se vio feo porque el holo julio trabajada la muerte y todos todos nosotros y lo aconsejando hacía si sería bueno sería bueno pero mire mire don pay si y lo que estaba así y lo que estaba mal aconsejando los demás y de venir sentarte él porque le da mala influencia trabajamos con todo y de todos los inteligentes nadie había llevado agua y no sé quién la viene a traer pero mandamos a alguien a traer agua porque yo andaba trabajando con hilo huele pero a mí si me han sacado el jugo como tres boladas se acaba de una como la nayeli como exprimida no para mí no me lo han sacado en ese sentido hay en cual pero entonces julio como está eso que cuando vos querías trabajar que andaba con la heidi el día que trabajamos medio de trabajo medio día en la huerta y que la heidi la agarraste y la dejaste casi desmayada que vino a quedar tirada aquí dicen que 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 hilo cuando ustedes pasaban trabajando julio ni asentaste julio deja de trabajar tanto no lo que es que ellos se sentaban va a estar bien hacian dos vueltas y como es andar agachado cansa bastante va a ir así pero a mí no ha pensado usted ellos hacian dos vueltas ay pero porque la heidi y vos si no se cansaban y seguían trabando y porque hilo le iba a estar haciendo hagan dos y siéntense hagan dos y siéntense no es que no fue aquí y yo iba a ir a dele tía dele dele tía dele lo que pasa es que yo lo había tomado yo lo tomé como ejercicio yo lo tomé como ejercicio y entonces ellos lo tomaron como trabajo entonces ellos se sentaban y yo entre mas trabajaba mas sudaba y yo digo esto esta bueno ah pues fue ejercicio él pensaba que fue el sacrificio y era por el sol que andaba sudando entonces mandamos a traer el agua ya habíamos hecho bastante ya mandamos a traer el agua y en eso iba no se quien con el fresco también va ay don Pei vaya pues va porque vea Pei por tu culpa lo sentamos y le dije yo y le dije yo hilo anda ayúdale a Pei ahorita anda de esta vieja asi en el camino quien quien quien? hilo hilo yORM hasta le dije hi Armando porque de armando dijo que no iban a usar el telefono para nada hola la hora que iban a haber hecho y porque a vos te salieron con que no podía usar el teléfono y porque hay no les de nada la más bruta porque nueva y los viejos dando el mal ejemplo la más bruta siempre y él en el carrito bien cómodo con el aire descondicionado puesto aquí se acostaba voy me siento ahí me acomodo y busco en el siguiente 30 segundos dura y está media sentado sentado y también a la catalella vamos a ver qué está cocinando sopa de pollo sopa de pollo es que por ahí vive un medio tutorial jajaja y mira veía que el tocó las apagas llenas y ya tiene la gallina matada y todo la fue agarrar y todo eso pero no fueron a ver usted va bien perdida ni un futuro no es que está es que no enoja lo malo o sea lo malo en realidad pero porque yo estaba ahí va pero si hubieran sido ustedes solas hay mujeres si se enoja como 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 la sopa apoyo a ver qué está haciendo pero va a hacerle salsita o qué botes y que haya visto algo así si así lo hace cállate el gran susto que llevó la cantaleja hay carne aunque esa carne no está tan buena para eso está muy simple en los chiles me dije que está muy simple la carne la carne aquí no cuando se hace así no es muy 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 así que diga jugosita rica pero es que esas cosas no solo se descanse de la 6 marina es que el sabor pues sí pero no la cara también tiene suelta su saborcito y está bien como vagas o va bien bien simple decente me estaban diciendo eso que cinco limones le dio